Un nuevo accidente ocurrió en Arroyito entre una motocicleta y un automóvil. La conductora del vehículo menor iba acompañada por otra joven de 16 años que también sufrió heridas de consideración. Durante el domingo 29, alrededor de la 0 a 45, en la intersección de las calles Rivadavia, 25 de mayo, se produjo un accidente de tránsito protagonizado por un automóvil Chevrolet Sonic de color gris que era conducido por un hombre de 53 años que por causas que se desconocen colisionó con una motocicleta Guerrero Trip 110 de color azul que era conducida por una joven de 18 años acompañada de un adolescente de 16 años. Producto del impacto, las ocupantes del rodado menor fueron asistidas en el hospital local sufriendo la conductora lesiones de carácter graves, mientras que la acompañante lesiones reservadas. Intervino Fiscalía de Feria de San Francisco. ¡Gracias! ¡Gracias!